¿Qué hace a la gente sonreír? Sin duda alguna tener sus dientes completos y sanos. Con esa idea inició el programa Devuélveme la Sonrisa en la Facultad de Odontología en el año 2011. Con gran profesionalismo dieron atención bucodental a 836 personas de escasos recursos durante 4 años. Y mientras esto sucedía, los estudiantes tuvieron su propia transformación. Devuélveme la Sonrisa nos ha devuelto el sentido de trabajar en equipo, el sentido de lo que es la solidaridad, el sentido de la compasión. Lo que ocurrió luego fue aún más exitoso. Las otras disciplinas de la universidad descubrieron en el programa la oportunidad de hacer sonreír a la gente por otros motivos. Por ejemplo, brindar entretenimiento, hacer florecer la creatividad en las comunidades o dar información en la protección de los derechos humanos. Porque ahora, más que el enfoque original que era bucodental, nosotros estamos promocionando un programa de desarrollo humano integral. Donde no únicamente vamos a incidir en lo que es la salud directamente, sino que estamos promoviendo valores para la vida. Con el programa Devuélveme la Sonrisa, la Universidad de Costa Rica desea fortalecerse como una institución solidaria, que no cesa en el esfuerzo por multiplicar sus contribuciones al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía costarricense. Deseamos una universidad cada vez más flexible, que llegue a más personas y lugares, que sea capaz de concretar el potencial de cambio social que ofrecen el conocimiento y la educación. Gracias. Gracias.